Estando en Discord me he dado cuenta que David Melendez, del canal Tutofácil, me ha retado a hacer un speedcoding de una calculadora en Phaser, así que aceptamos el reto. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. y 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 y... y 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 bueno aquí está la calculadora entre lo que más me he demorado es hacer los sprites y en el código pues no me demore tanto pero sin embargo todo el conjunto tardó 90 minutos fue un reto divertido y vamos a ver qué hemos hecho bueno visual studio code arriba en assets carguen mis imágenes con un atlas carguen las fuentes que las hice y el display que también lo hice y 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 aquí en el pointer app que cuando se levanta asigno la textura anterior y guardo el nombre en botones posteriormente esto es para cuando se ha aplicado si se ha aplicado al igual reiniciarlo pero bueno eso ya lo pueden investigar ustedes y lo más importante sería este switch en el switch y se presionó el botón 0 1 botón 3 cada uno tiene la operación yo había pensado que usar en las funciones se fijan aquí tengo un compost vale sólo vamos a dejar por el momento aquí tengo para hacer parcel y precisión para evitarlo del 0.03 0 0 0 tanto tengo las funciones básicas de división multiplicación suma y resta he hecho algo que se llama curing quiere decir que se va a asignar primero un valor luego esperamos para asignar otro y va a devolver todo así que gracias a eso puedo asignar el valor primero tenerlo preparado y luego cuando se presiona el igual ya hacer la operación aquí está operación actual que sería la operación que se haya asignado a suma resta o lo que sea se le comporte que el comporte lo que hace es ir pasando la el parámetro que le metamos pase le ejecutará esta función y luego le ejecutará esta función se primero le pasó a la precisión y luego le pasó el parche floata porque lo que hace la precisión es dejar los ceros si por ejemplo está 0.3 al final agregará en sus otros ceros de la precisión comparse floata de vito eso vale la función de lógica lo que hace es es coger el nombre y comparar comparar un nombre y asignó el botón que es el 7 el 8 el 9 etcétera si no tocas nada pues devuelves nada y todo eso se hace y cuando se presiona hasta el nombre se asigna aquí contador más lógica y se van sumando si tuviésemos toda esta lógica ya pensaba previamente este vídeo no hubiese durado 90 minutos pero claro en el momento de desarrollar el vídeo hay que pensar todo esto y si no tienes previamente masticado tardas bastante así que en este vídeo pueden ver cómo realmente se va desarrollando una aplicación hace el diseño luego se pasa a dibujar en la parte de los sprites y luego en el transcurso voy haciendo la lógica está esta base está aquí que sería como una especie del borrador de la aplicación no no voy a no voy a refactorizar todo esto pero esto lo voy a dejar tal cual ya que es un borrador y funciona pero bueno yo creo que está bastante bien la calculadora y puedo quitar ciertas cosas y como decía si ya estuviese todo esto pensado no duraría ni cinco minutos simplemente sería copiarlo todo y ya está algunas funciones que no me acordé que eran como ésta que es para rellenar y para que puedas escribir de izquierda perdón de derecha a izquierda porque de lo contrario empezaría a escribirse de izquierda a derecha y si el número empieza de aquí iría poniendo los números a la derecha de ahí si se fijan ya con pocas cosas que nos proporciona phaser podemos ir haciendo una aplicación sencilla como una calculadora si tardé 90 minutos pero porque no tenía pensado nada de este código así que ha sido genial hacer la calculadora y el siguiente que voy a retar esa matías de furicode así que en la descripción estará el reto y ahora le tocará a él hacer la calculadora a ver cómo es cómo se desarrolla en godot nos vemos acuérdense de suscribirse comentar y hasta la próxima ah 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 ah